Bueno amigos, acabo de hacer un vídeo para antipolilla de... Y bueno, ha venido la hembrita esa y es que son más listas que el hambre. Tiene macho, su macho está ahí arriba, tiene cajón, tiene macho. Bueno, y tendrá huevo, como será. Pero ha venido a enredarla aquí a donde esto, a donde la comida. Pero, qué loca ha hecho primero. Ha ido allí a tontearle al macho, para que el macho le deje. Y ahí está, enredando. Es que estas palomas mías. Se ha ido la madre de los pichones, se ha ido. Y ha entrado ella, pero que no es la primera vez. Y ella tiene macho, tiene macho y posiblemente esté echado en huevo. Porque no lo veo por aquí afuera, estoy moviendo la cabeza a ver si lo veo. Pero, ya veis, es increíble, de verdad. Estas palomas... Se las saben todo. Estaba ahí sin caete. Y digo, bueno, pues voy a grabar. Esta es hija de... Es hija del macho mío viejo que tengo en el otro lado, apartado allí con... Con una hembrita. Bueno. Pues... Tiene otra hermana que es idéntica. Y... Y... Ahora mismo no sé esta cuál es. Si es la que... La de arriba o la otra. Bueno. El caso es esa que... Que tiene macho. El problema es ese, que tiene macho. Y no es la primera vez que la veo hacerle eso. Va a los sitios y... Para enredar en el comedero y todo... Eh... Tontea con el macho y luego se... Se pone a comer y a enredar. Naturalmente porque no está la hembra de... Porque no está la hembra de... Si no, no lo haría, claro. Porque la hembra correría picotazo. Pero bueno. Para que veáis. Esa es una... Buena hembra. Esta... De esta y su hermana y de... Algún macho. Tengo... No sé si tengo algún macho de este tipo. Esto... Si se quiere palomas... Blancas. Blancas. Completamente blanca. Pues... Se tiene que sacar de... De estas. Estas tienen una mutación... Que impide que se le ponga la melanina en las plumas... Y salen blancas. A mí los... Los del... Blanco recesivo ese de los ojos negros... Pues no me gustan. En cambio no me importaría tener... Algunas... Palomas blancas... Pero... Pero blanca. La blanca... Blanca... Es la que el ojo... Lo tiene de su color... Que en esta serían... Medio naranja fuerte... Y luego... El resto de las plumas... Pues... Lo tendrían blanco. Vale. Esta por ejemplo... Pues... Su hermana viene a ser igual. Quiero decir que... Que si se echara con un macho igual... Al... Algunos hijos les salen más... Con más blancos que otros. Vale. Entonces se va escogiendo las más blancas... Y se termina... Se termina teniendo palomas blancas. Vale. Pero ya veis... No... Pongo la pausa... A ver si... Ahí... Ahí... Y busco a la hembra de aquí... Venga... Pongo la pausa... Llegó la hembra... La hembra suya... Ahí está la artista esa... Es que no sé si es... La de ahí abajo... Es que la de abajo tiene un pichón... Es que hay dos hermanas... Y son las dos iguales... O parecidas... Vamos... Y... Una es la de abajo... Y la otra es... La del cajón ese de arriba... Que el macho... Pues tiene que tener huevo... Porque está el macho dentro... Pero... Para que veáis... O sea... Vienen a ti... A tomarle el pulso... Ahí... Al machito ese... Desde luego... La verdad es que... Si se... Si se quiere saber... Si los machos... O sea... Si los pichones son de... De un padre... Concretamente... Los tienes que tener cerrados... Todo el rato... Si no... Pues... Si no... Las palomas son infieles... Por naturaleza... Ya veis... Esa... Que pronto ha venido... Y tiene macho... Eh... Ya... Ya me gustaría... Es que... No se ve... Pongo la pausa... Y le espanto... A ver si se va para arriba... O... A ver si soy capaz... De... De que vuelva a su nido... A donde sea... Venga... Pon la pausa... Bueno... Amigo... Aquí tenéis... A la hembrita... Con su macho... Aquí tenéis... A la hembrita... Con su macho... Tiene un pichón... Un pichón... Que... Pues no sé... Si será... Blanco... Recesivo... Vale... Para que veáis... Pues no lo sé... Si será... Blanco... Recesivo... Bueno... Señores... Ahí está... Para que veáis... Y andaba tonteando... Con el otro macho... Vale... Para que veáis... Que... El pichón será... Blanco... Recesivo... Porque... De estos... Me salen... Blanco... Recesivo... A mí... Lo que pasa... Es que no... Blanco... Recesivo... A mí... No me... Eh... Que va... A mí... No me gusta... Venga... Eso de que tengan los ojos... Oscuros... No... Bueno... Ahí lo tenéis... A la hembrita... Esa es... La artista esa... Y su macho... Están un poco... En fin... Un poco... 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 Un poco...